Ha sido tema de la mañana, Marga, bien lo has abordado, con la palabra del concejal Claudio Miranda, creo que... Sí, perdón. Antes que desarrolle voy a decir, porque si no, viste, aparece el manual del periodista ahí. Tratamos de convocar a quienes podían dar, obviamente, la segunda campana en este tema, y bueno, la licenciada Crescente estaba en una reunión importante de trabajo, no podía. Y el arquitecto Mosconi, que era quien podía dar las explicaciones de este casi, digamos, casi el doble, porque el pedido fue de dos millones y le reconsideraron un millón ochocientos mil, no respondió a la consulta. Pero intentamos para que la gente tuviera la opción de escuchar todo. Bien, pero creo que más allá de eso y más allá de las diferentes posiciones, hay una situación que se ha planteado y que ha quedado descubierto ayer en el planteo que hace el PJ, en el Consejo Deliberante, y que llega de la mano del rechazo a firmar esta orden de parte del Tribunalicio de Cuentas que tiene la oposición dentro de este órgano que tiene el municipio de Marcos Juárez, y que tenemos los marcos juarenses fundamentalmente para controlar este tipo de situaciones, como cada una de las obras que se desarrollan. Hay que destacar que se están haciendo muchas obras y que recién el concejal Miranda cuando charlaba en la mañana de hoy con Marga lo destacaba esto. Se están haciendo muchas obras y obras que son realmente importantes, por eso el municipio está erogando una buena cantidad de dinero con presupuestos importantes para nuestra ciudad y poder desarrollar este tipo de trabajos que son tan importantes para nuestra comunidad y fundamentalmente para la zona urbana. Aquellos que hablamos de desagüe o de cordón cuneta en algunos sectores en donde era muy necesario. Pero lo cierto es que este tema que se planteó ayer en el Consejo Deliberante, que aquellos que trabajamos en los medios algo veníamos conociendo, no en profundidad, y que finalmente ayer apareció sobre la mesa para poder abordarlo y para poder tratarlo. Y no quiero dejar pasar también la oportunidad de destacar la posición del bloque oficial, que apoyó este pedido del concejal Miranda y del bloque del PJ, junto con el bloque de unión vecinal, para poder desarrollarlo en comisión y poder encontrar una respuesta que por lo menos aclare esta situación y que lleve algún tipo de claridad sobre un tema que genera muchísimas dudas, hay un marco reglamentario, hay normas, hay legislaciones y fundamentalmente cuando hablamos de fondos públicos que deben ser cumplimentados y que en esta oportunidad no se han cumplido de la manera correcta. Y esto bien lo plantea y creo que en algún momento de la nota también lo expresa el concejal Miranda, en otro tema o en otra situación, esto hubiera sido tapa de todos los diarios, sin lugar a dudas, con hasta denuncias de las justicias. Aquí ha quedado solamente en un planteo, por ahora por lo menos, dentro del Consejo Deliberante, dentro del recinto y la espera de una respuesta del Ejecutivo. Esperas que muchas veces, lamentablemente, suelen demorar demasiado. En este tema en particular no deberían pasar muchas horas más para que el Departamento Ejecutivo dé una respuesta a esta situación y en caso de necesitar hacer algún tipo de paso por el Consejo Deliberante, nuevamente hacerlo lo antes posible. No hay que demorar este tema porque es un tema bastante complicado, delicado fundamentalmente, porque estamos hablando de fondos públicos y de situaciones que deberían haber pasado por otros carriles y que no lo hicieron y carriles que le dan una mayor transparencia a la hora de administrar fondos como este caso. La obra es una obra muy importante que ni siquiera está en discusión, sino la manera y la modalidad con la cual el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Marcos Juárez llevó adelante el pago de un monto mayor de esta obra que evidentemente ha tenido aumentos, ha tenido una suba en cuanto a los precios, de los costos que tiene la empresa que había sido contratada de manera directa, por lo cual hay que tener cierta explicación para poder conocer cuáles son los detalles de por qué se tomó esa determinación, por qué se llevó adelante de esa manera y uno no puede creer a tanto tiempo ya de estar al frente de una administración municipal que sea por desconocimiento de una legislación que está, el concejal Miranda decía en la página 1 del manual, creo que está en la tapa del manual. Entonces no podemos hablar y argumentar desconocimiento con respecto a una situación que la mayoría de aquellas personas que desarrollan este tipo de actividades, ya sea tribunal de cuenta, ya sea en la asesoría letrada, dentro del mismo Departamento Ejecutivo, dentro del Consejo Deliberante no pueden desconocer. Hay montos que pueden pasar por contratación directa, que tienen como objetivo darle una celeridad al Ejecutivo de llevar adelante algunas obras, pero hay montos que demandan y está así establecido por normativa y por legislación con los fundamentos acordes para que así sea que demandan convocar una licitación, a un llamado a licitación, a un concurso y también a un llamado a licitación. Y en este caso, en esta obra en particular, se había superado ese monto, por lo cual hay una irregularidad en cuanto al manejo de estos fondos públicos. Lo que se espera es una explicación rápida, una palabra concreta y directa de por qué se tomó esta determinación y por qué se actuó de esta manera desde el Departamento Ejecutivo, para llevarle claridad, no solamente dentro del Consejo Deliberante, sino a toda la comunidad de Marcos Juárez, que mira de reojo este planteo que hace el justicialismo y que empieza a tener ciertas sospechas, no solamente de esto que ocurrió ahora, sino de muchas otras que han ocurrido. Pero un consejo para la gente del Ejecutivo, rápido salir a brindar explicaciones, a dar información de por qué ocurrió y cuáles fueron los motivos que llevaron a actuar de esta manera con una obra que, lo reiteramos, es muy importante, es muy esperada por los vecinos de la ciudad de Marcos Juárez, pero que, en cuanto a derogación de fondos, no se manejó de la manera que, al menos, las ordenanzas y la legislación vigente lo establecen para una comunidad como la nuestra.